Muy bien, 2 a 0, jugando bien. Tiene razón, juega muy bien. Tiene razón en la defensa, hoy el gol que hizo de contragolpe. Tiene razón, Julián, tuvo muchos errores en la defensa, Julián. Vos fijate en el gol que hace en segundo. Pero fijate también, la defensa no estuvo desacopla. No estuvo mucho desacopla. No hubo muchos acoples. Pero loco, al final vos... Es verdad, es verdad. Tengo más razón, tengo más razón. ¿Qué pasa? Es que tenés razón.